Un poco la experiencia con ventas, ¿qué tal nos encontramos con las ventas para esta zona? Las ventas de que vino a esta parte de Metrobús bajaron muchísimo. No solamente las ventas, sino la circulación de la gente lo que más bajó, porque la gente tiene miedo pasar por acá, por los hoyos, por la lluvia, el raudal y todo eso que deforma. Casi nos está pasando gente por acá. ¿Y algún tipo de respuesta ya recibieron ustedes por parte de la autoridad? ¿O tienen nula esperanza de que pueda avanzar esta zona? Y hasta ahora nadie se nos acercó. Nos dijo, bueno, este va a terminar tal fecha y después ya va a estar todo lindo. En diciembre lo que nos acercaron, dijeron que en diciembre se iba a terminar acá, pero ahora ya estamos en marzo y continúan las obras. ¿Y por parte de los frentistas, ustedes forman parte de los frentistas, nosotros trabajamos nomás, aguantamos hasta donde podemos, verdad? ¿Pueden hacer lo suyo? Hacemos lo suyo, porque no se puede matajar la obra, la obra tiene que continuar y si nosotros salimos a las calles y estamos con los frentistas, va a atajar otra de la obra y ya no se puede matajar. ¿Ya lo mejor sería dejar que siga su curso, sea lento, rápido? Que avance lo más allá que siga, porque tarde o temprano con los frentistas, va a tener que aceptar que va a avanzar hacia después. Y en la época de fin de año generalmente hay un poco de aguinaldo, teniendo en cuenta tres meses atrás, ¿eso impulsó un poco la venta o...? Sí, en fin de año siempre hay más plata, vendimos mejor ahora, pero los meses anteriores y ahora no, está difícil, pero no es solamente acá, todo este sector ya está por morir ya. Río Repuesto, un repuesto que está acá cerrado, después la mayoría que está acá están todos desesperados, porque viste que los que se dedican a los talleres, venta de accesorios para vehículos, no pueden entrar los vehículos, porque están cerrados todos a su edad. También, es otro detalle importante, qué pena. Y bueno.